Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración. Hermanos, en esta segunda semana del tiempo de Adviento, la Iglesia nos invita a continuar nuestra preparación para la llegada del Señor, que viene a rescatar y a salvar a todos. La voz de Juan el Bautista resuena en toda la liturgia este día, invitándonos a la conversión. La Iglesia, que se encuentra avanzando en este camino sinodal, contempla en él un modelo perfecto de profeta y apóstol de la buena noticia, cuyo ejemplo todos, especialmente los laicos, estamos llamados a seguir. La Eucaristía es el alimento que da sentido e impulso a nuestro apostolado. Celebremosla con fe y participemos en ella con mucha devoción. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Señor Jesús, desde el fondo de los siglos, va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús, ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Dios que nos ama, y ahora en este tiempo de Adviento, viene a nuestro corazón para salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo, ya el segundo del tiempo de Adviento, nos preparamos para recibir la gracia del Señor, como siempre, nuestro corazón esperando, porque eso significa Adviento, a un Cristo que viene a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestra vida. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. En piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, en piedad, en piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador. En piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, en piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y rico en misericordia, que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo, para que, guiados por su sabiduría divina, podamos gozar siempre de su compañía, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Baruch Quítate tu ropa de duelo y de aflicción, Jerusalén Vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios Cúbrete con el manto de la justicia de Dios Coloca sobre tu cabeza la diadema de gloria del Eterno Porque Dios mostrará tu resplandor a todo lo que existe bajo el cielo Porque recibirás de Dios para siempre este nombre Paz en la justicia y gloria en la piedad Levántate Jerusalén, sube a lo alto y dirige tu mirada hacia el oriente Mira a tus hijos reunidos desde el oriente al occidente Por la palabra del Santo, llenos de gozo Porque Dios se acordó de ellos Ellos salieron de ti a pie, llevados por enemigos Pero Dios te los devuelve, traídos gloriosamente como en un trono real Porque Dios dispuso que sean aplanadas las altas montañas y las colinas seculares Y que se rellenen los valles hasta nivelar la tierra Para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios También los bosques y todas las plantas aromáticas Darán sombra a Israel por orden de Dios Porque Dios conducirá a Israel en la alegría a la luz de su gloria Acompañándolo con su misericordia y su justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía que soñábamos Nuestra boca se llenó de risas Y nuestros labios de canciones Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Hasta los mismos paganos decían El Señor hizo por ellos grandes cosas Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Y estamos rebosantes de alegría Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Cambia Señor nuestra suerte Como los torrentes del neguet Los que siembran entre lágrimas Cosecharán entre canciones Grandes cosas hizo el Señor por nosotros El sembrador va llorando Cuando esparce la semilla Pero vuelve cantando Cuando trae las gadillas Grandes cosas hizo el Señor por nosotros La lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Filipos Hermanos Siempre y en todas mis oraciones Pido con alegría por todos ustedes Pensando en la colaboración que prestaron A la difusión del Evangelio Desde el comienzo hasta ahora Estoy firmemente convencido De que aquel que comenzó en ustedes La buena obra Le irá completando Hasta el día de Cristo Jesús Y es justo que tenga estos sentimientos Hacia todos ustedes Porque los llevo en mi corazón Ya que ustedes Sea cuando estoy prisionero Sea cuando trabajo en la defensa Y en la confirmación del Evangelio Participan de la gracia que he recibido Dios es testigo De que los quiero tiernamente A todos en el corazón de Cristo Jesús Y en mi oración Pido que el amor de ustedes Crezca cada vez más En el conocimiento Y en la plena comprensión A fin de que puedan discernir Lo que es mejor Así Serán encontrados Puros e irreprochables En el día de Cristo Llenos del fruto de justicia Que proviene de Jesucristo Para gloria y alabanza de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor El año décimo quinto Del reinado del emperador Tiberio Cuando Poncio Pilato Gobernaba la Judea Siendo Herodes Tetrarca de Galilea Su hermano Filipo Tetrarca de Iturea Y Traconítide Y Lisanias Tetrarca de Abilene Bajo el pontificado De Anás y Caifás Dios Dirigió su palabra A Juan Hijo de Zacarías Que estaba en el desierto Este comenzó entonces A recorrer toda la región Del río Jordán Anunciando un bautismo De conversión Para el perdón de los pecados Como está escrito En el libro del profeta Isaías Una voz Grita en el desierto Preparen el camino del Señor Allán en sus senderos Los valles serán rellenados Las montañas y las colinas Serán aplanadas Serán enderezados Los senderos sinuosos Y nivelados Los caminos desparejos Entonces Todos los hombres verán La salvación de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Segunda semana Segundo domingo Hoy Iniciamos Esta segunda semana Del tiempo de Adviento Espera Advenire Ya hemos dicho Desde el primer domingo Y toda esta semana Que nos fue acompañando La palabra de Dios Sobre todo Esta primera semana Era de alegría De júbilo Nos decía Lo que iba a suceder Que todo cambiaría Por una parte Nos llamaba también Al escator Que significa El corte definitivo Con todo aquello Que es negativo Nos llamaba Sobre todo Incluso ya antes De celebrar El año pasado Litúrgicamente Hablando Con la fiesta De Cristo Rey Porque es el Cristo El que tiene que reinar En nuestra vida Y desde ahí Nosotros Al iniciar El año 2022 Litúrgicamente Hablando Con el primer domingo De Adviento Toda esta semana Que ha pasado Nos ha Dicho El Señor A través de su palabra Lo lindo Y lo bueno Que Él nos está ofreciendo Outa 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 Shake 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 Y entender Lo que el Señor Nos está regalando Opeana Entonces A través de Isaías A través de Jeremías A través de Baruc Nos fue Ofreciendo A través de su palabra Todo el elemento La estrategia El camino Conociendo Y sabiendo Entonces Hacia dónde Estamos apuntando Es decir También Colocándonos Y dándonos Objetivos Objetivos En el sentido De dónde Queremos llegar Qué es lo que sucedería O mejor dicho Cuáles serían Estas consecuencias En la medida En que nosotros Nos abrimos A la gracia del Señor Y ahora comenzamos Esta segunda semana La segunda Y la tercera Adelanto un poquitito Porque Nos hablarán Estas semanas Sobre Juan el Bautista Y cuando aparece Juan el Bautista Aparece Sobre todo En esta semana La propuesta Del Señor De una verdadera Conversión Pero esta conversión Que significa Mirar el Antiguo Testamento Y esa conversión A qué cosa Conversión A entender A mirar A comprender Lo que el Señor Siempre nos ha ofrecido Y siempre nos ha pedido A través del Antiguo Testamento En nuestra historia De salvación El Señor Siempre fue Caminando con nosotros Y siempre nos ha dicho Que nos ofrece La redención La salvación Como ya dijimos Por eso nosotros Nos vamos preparando El tiempo oportuno Para nosotros Es el tiempo de Navidad Porque la Navidad El nacimiento Nosotros sabemos Lo que significa Un nacimiento Cuando un niño Nace Esta comparación Y esta analogía Para nosotros Es maravillosa ¿Verdad? Porque podemos mirar Y podemos entender Lo que tiene que significar Para nosotros Es una vida nueva Es una vida Que comienza Añateco Esta del Evangelio Es el seguimiento Del Señor Y esta es la propuesta Queridos amigos Queridos hermanos Que la Palabra de Dios Nos está haciendo Hoy Y siempre Evidentemente Estamos en este Segundo momento Entonces En esta segunda semana Y es la conversión Escuchemos lo que nos dice La Palabra de Dios En primer lugar Nos pone Y nos dice Que esta no es Una fantasía Por eso es que Esta primera parte Nos habla De los años Y de estos nombres Del emperador Tiberio De Poncio Pilato Que gobierna De Herodes Tetrarca De Galilea De su hermano Filipo Tetrarca De Iturea Lisanias Tetrarca De Apilene O sea Nos está diciendo Lo que nosotros Hablamos No lo estamos Haciendo simplemente Por inventar cosas Sino que Desde un contexto Histórico Y en un contexto De nuestra vida Opebeñan de Yara Opebeñan de Yara Oatañan en Die Entonces La presencia de Dios No es una presencia Fantasiosa Sino que la presencia De Dios Es una presencia real Se tiene que notar En tu vida Yo como papá Yo como mamá Yo como hijo Como abuelo Como amigo Como trabajador Como empresario En fin Como político Se Se Agüeruta Peñan de Yara Si Dios Aquí Si Dios Allá Como si fuese Que Dios Estuviese Tan lejos De nosotros Dios está En el día a día Nuestra historia Dios está En nuestro corazón Peñan de Aprieto Ume Aquí está la presencia De Dios El Espíritu de Dios Es el Nefesh Decimos nosotros En el hebreo O que hay con la yeiguana Aña interpretá ponana Ni la de estilo protestante Ni ella pipareíte Y verás Sin entender Lo que significa Una presencia De Dios En el corazón Del hombre En la vida Del hombre En la constancia Y en la perseverancia A través de nuestro esfuerzo Y de nuestra lucha Pero siempre Es la presencia De Dios Que nos inspira Que nos mueve Y que nos gobierna La vida Y desde esta parte Entonces Del contexto histórico Algo que sucede En nuestra vida Y que tiene que suceder Hoy En nuestra propia vida Viene esta segunda parte Que nos propone El Evangelio Este comenzó Entonces A recorrer Toda la región Del río Jordán Anunciando Un bautismo De conversión Y aquí entonces Está queridos hermanos Lo importante El Evangelio Utiliza la palabra Metanoia Y nosotros Lo traducimos Como Conversión Meta Nus Meta Nus Más allá Una meta ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde estás apuntando? Pero ¿Cuál es la meta De tu Nus? Nus Quiere decir De tu conocimiento De tu entendimiento ¿Qué meta tenés? ¿Cuál es tu ideal? ¿Hacia dónde estás apuntando? En síntesis La Eña Metanoia Teníamos que traducir En guaraní En guaraní Eso quiere decir Metanoia Eso significa Conversión Es decir Yo que entiendo Yo que miro Tener otro chip Desde ahora Pensar De los criterios Y los valores De Dios Si yo estaba Entonces caminando Por un camino Equivocado Erróneo Entonces ahora Pienso Me siento Aguapuja Calculaja Mañá Eñan de Yara Checo Anga Y apuana Y apuana Pender Y apuana Y apuana Desde ahí Vamos a hacer Nuestro camino Queridos hermanos Y entonces Esta es la conversión Y dice ¿Cuál es la finalidad? Es para el perdón De los pecados Perdón de los pecados Queridos hermanos Significa El perdonar Significa Ese don Y esa gracia De parte de Dios Para que nosotros A través de su misericordia Y de su amor Que nos ofrece Como una segunda posibilidad Eso significa Queridos hermanos La conversión Para la conversión Del corazón Para que nosotros Podamos aceptar Esa propuesta de Dios Y comenzar a hacer Un camino Que vale la pena Entonces Queridos hermanos Tantas cosas Lindas Iremos reflexionando También durante Esta segunda semana Del tiempo de Adviento Abramos el corazón Abramos nuestra mente Entendamos Lo que el Señor Nos quiere decir No nos dejemos estar Por lo menos Quiero ser feliz Todos queremos ser felices Pero la felicidad mía No es una felicidad No es una felicidad egoísta La felicidad del encuentro Con Dios Siempre nos lleva Hacia la comunidad Hacia el hermano A la iglesia Nos lleva Queridos hermanos Porque la palabra iglesia Que quiere decir comunidad Tiene que decir comunidad Tiene que ser feliz Que tu hermano Tu esposa Tus hijos En tu trabajo Aniláñan de Pocané Aniláñan de Yapú Aniláñan de Mondajadi Sino que nosotros Tenemos que vivir De acuerdo a esas propuestas Del Evangelio Segunda semana Del tiempo de Adviento Llamado a la conversión Que así sea Que así sea Queridos hermanos Juntos como comunidad Vamos a profesar Nuestra propia fe En el Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Amén Y ahora Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Súplicas Y oraciones A cada intención Respondemos Padre Enseñanos A vivir La generosidad Padre Enseñanos A vivir La generosidad Por el Santo Padre Que su entusiasmo Y compromiso Con los más pobres Y necesitados De este mundo Nos anime La generosidad Y fraternidad Con cada hombre Y mujer Que en el mundo Necesita De nuestra ayuda Concreta Y nuestros gestos De cariño Y acogida Oremos Padre Enseñanos A vivir La generosidad Por la iglesia Para que no cese En ninguna circunstancia De llevar el anuncio De Cristo A todas las personas Que aún No lo conocen Y que este anuncio Se valga No solo De la palabra Sino también Del testimonio De vida Y la solidaridad Hecha obra Oremos Padre Enseñanos A vivir La generosidad Por los gobernantes De las naciones Y los de nuestro país Para que procurando El bien común Defiendan Los derechos De todos Principalmente De los más débiles Y abandonados Oremos Padre Enseñanos A vivir La generosidad Por quienes Profesamos Nuestra fe En Cristo Para que todos Los signos Externos Que usamos En preparación A las fiestas Navideñas Correspondan En cada uno De nosotros A la conversión De nuestro corazón A Cristo Acompañada Por una verdadera Solidaridad Fraterna Oremos Padre Enseñanos A vivir La generosidad Dios Padre Misericordioso Escucha Todas estas Súplicas Y oraciones Que acabamos De presentarte Aquí en público Y también Aquellas que tenemos Guardadas Dentro de nuestro corazón Por Cristo Nuestro Señor Amén Este pan Divino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro mantal Que hacías al sol Y al labrador En el altar Glorecen hoy Las espigas Los racinos Que presentamos a Dios Este pan Divino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro mantal Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos a Dios Este pan Divino Señor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Oración Te pedimos Dios nuestro Que te agrade Nuestras humildes Oraciones Y ofrendas Y ya que carecemos De méritos propios Socorrenos Con tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Temos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Por el misterio De la Virgen Madre Porque Si del antiguo adversario Nos vino la ruina En el seno virginal De la hija de Sion Ha germinado Aquel que nos nutre Con el pan De los ángeles Y ha brotado Para todo el género humano La salvación Y la paz La gracia Que Eva Nos arrebató Nos ha sido Devuelta en María En ella Madre de todos Los hombres La maternidad Redimida Del pecado Y de la muerte Se abre Al don De una vida nueva Así Donde había Crecido el pecado Se ha desbordado Tu misericordia En Cristo Nuestro Salvador Por eso Nosotros Mientras esperamos La venida de Cristo Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos el himno De tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resolución de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate también Señor Con el Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todo el clero Con los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Y ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz De nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad En piedad Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo En piedad De nosotros Nosotros En piedad En piedad Por Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Señor Danos 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 La paz Danos La paz Señor 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 No soy digno De que entres Lo que Dios Y deseo Te abro No pudiendo No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y de tu majestad, por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio, nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas, con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Ya las caravanas en los promeseros ascienden la loma de café. Campanas de bronce tocando oraciones y hermanas sus fieles con un canto dulce para el miembro de él. Virgencita santa, recuerdo que un día, con salvo en los labios, hasta a ti llegué. Y allí de rodillas, en su santuario, con fervor creyente, con un pereño, yo también oré. Oh, virgencita de los milagros, que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirle que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura, estoy en mis ojos, que son azules como este cielo. Recubre el sueño donde nací. Caudal de hechizos y de ternura, estoy en mis ojos, que son azules como este cielo. María de Jesús Crucificado Petkovic, en el año 1920, en Blato, isla de Córchula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941. Y desde un principio, las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la Iglesia Doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario, por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio Glorioso La Asunción de María al Cielo María Virgen fue llevada al cielo, se alegran los coros de los ángeles. Toda resplandeciente entra la hija del Rey, embellecida con corales, engarzados en oro y vestida de brocado. Es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Parecía un día más, y atendías el hogar. De pronto apareció, el ángel del Señor. Con un saludo peculiar, ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concedirás al Hijo de Dios. En tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hagas en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor, y que una espada te atravesaría el corazón. Tu respuesta no cambió. Tu respuesta no cambió, tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor no lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo. Quiero seguir tu ejemplo de amor, ayúdame a poder decir. Sí, un día dijiste sí, y el mundo entero cambió El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó Dijiste sí, un día dijiste sí, hagas en mí tu voluntad Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí Sí, un día dijiste sí, y el mundo entero cambió El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó Dijiste sí, un día dijiste sí, hagas en mí tu voluntad Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy Segundo domingo ya del tiempo de Adviento Lleva una semanita de este nuevo año 2022 en el calendario litúrgico Leemos del libro de Baruc Estamos en el capítulo 5 del 1 al 9 Y así continúa queridos hermanos la palabra del Señor, lo importante Y quiere decir queridos hermanos que tenemos que renovarnos Se dan cuenta con esta analogía, es decir, con esta comparación de quitarnos la ropa Lavar la ropa, lavar la ropa o despojarnos de todo lo negativo y de todo pecado El Señor está salvando al hombre, a cada uno de nosotros En la situación que estemos Puedo ser un gran pecador, pero queda entonces como esa ropa sucia Que tengo que lavar y que tengo que cambiar Porque la persona continúa La persona siempre queda ante Dios Y siempre quedamos desnudos ante Dios Desnudo significa entonces ver la poquedad de cada uno de nosotros Dejarnos iluminar Cuanto más cerca de la luz estamos, más nos damos cuenta de nuestra realidad Si estamos limpios o si estamos sucios Si tenemos que quitarnos la ropa, cambiarnos esa ropa Por aquella que el Señor nos quiere dar con la que vamos a vestirnos La ropa de santidad, la ropa y la hermosura de la presencia de Dios En una vida espiritual auténtica Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén